Dime algún dicho. Oye, sí me quitó el dolor de espalda tu mamá, ¿eh? Muchas gracias por eso y por dejarme quedar en tu casa. Nah, no fue nada. Yo encantada. Este, qué bueno que ya te sientes mejor porque hay mucha chamba. Sí. Oye, ¿y qué le pasó a tu mamá, eh? ¿Por qué? ¿Por qué está en silla de ruedas? Ah, pues mira. Ella vendía tamales en un treciclo que mi papá le dejó. Papá descanse. Y pues, al regresar de la venta a un carro, me la aventó. ¿Cómo crees? ¿Y agarraron al culpable? No. Nunca se supo quién fue. La verdad, ella necesita una operación para recobrar su movimiento. ¿Y por qué no se opera? Pues porque es muy caro. No tenemos seguro social. Operarla es un sueño, pero uno muy lejano. Oye, perdón que me meta, pero... ¿El papá de tu hijo no te... no te apoyó? No. Ese, desde que se enteró que estaba embarazada de Dieguito, desapareció. Y la verdad, sin los consejos ni el apoyo de mi mamá, ¿quién sabe qué hubiera pasado, la neta? ¿Eras una niña? Pues sí, una niña haciendo cosas de adultos. Por eso me tuve que comportar como tal y terminé aquí en la albañilería. Tu vida ha sido muy dura. Pues sí. ¿Como la de muchos? ¿Como la tuya, por ejemplo? ¿O me vas a decir que te la has pasado a todo dar, llena de lujos y comodidades? No, no. Sí, ha sido muy difícil. Pues sí. Nosotros sabemos lo que es vivir al día, rompernos el alma, que tu familia y tus hijos te pidan algo y que no se los puedas dar. Pues hay que luchar por lo que uno quiere, ¿no? Ey, ey, ey. Aquí se viene a chambear, ¿eh? No echar novio. Órale, llévate esta. Sí, sí, señor. ¿Qué pasó, Panchita? No me voy a deshacer de chivo los tamales con este imbécil, ¿eh? Yo a usted no le hago los tamales de nada. Cuidado con lo que haces, Pancha. Cuidado porque les puede ir muy mal o a ti o al macuardo, ¿eh? A ver, ponle rojito. A ver. Ay, espérate, espérate, yo te lo doy, yo te lo doy. No, 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 yo lo revampo. ¡No, abuelita! ¿Estás bien, abuelita? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, mi codo, mi codo. ¿Estás bien? Ay, ay, ay. ¿Le voy a marcar a mi mamá? No, 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 no. Estoy bien. No, 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 no es lo le hables. Tu mamá nunca escucha el celular en la chamba. Entonces, le voy a mandar un mensaje. Este, ya casi sé escribir. ¿Qué pasó, mi cuco? ¿Dónde está el diablo? ¿Qué pasó? ¿Cómo andan? ¿Todo bien o qué? ¿Qué pasó? ¿Mi abuelita? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Es que mi mamá me mandó un mensaje, pero no le entiendo muy bien. Dice, mi abuelita se hió. No, a ver. Yo creo que dice, mi abuelita se cayó. Ay, no, mi mamá. Me voy a tener que ir de volada. Dale, dale, dale. No, sí, bye. Oye, Gaby, no. Me voy a tener que ir. Mi mamá tuvo un accidente. ¿Cómo? Pues, si vamos a enseñar la obra a los de arriba, a los avances, ¿qué te pasa? Ya sé, pero es una urgencia. No, 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 tú eres la jefa. Sin ti eso no lo sé, no tienes. Si te vas, te corro. Ay, no, mamá, por favor, no me corra. Ahora, más que nunca, necesito la chamba. Bueno, ok, pero... ¿Con la condición de que me des una platicadita? Sí, 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 lo que usted quiera, pero me tengo que ir ya, de volada. Ok, pero la platicadita es cuando vuelvas, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya, me voy a cambiar de volada porque no tengo tiempo. Como tengo que ir. ¿Quién? Soy yo, Arqui. ¡Pancha! Adelante. Buenas, Arqui. Cierrele. ¿Qué pasó, Panchita? Pues, ya se fueron todos y es bien tarde. Pues, es que mi mamá tuve que llevarle urgencias a la Cruz Roja. Le hicieron placas y salió muy mal de sus cervicales. Qué mal. Eh, tampoco se me burle. No, no, no me estoy burlando. Pues, así es la vida, la vida tiene que seguir y tú te fuiste y dejaste todo aquí tumbado, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Eh? Pero, qué raro, porque los muchachos son bien dedicados. ¿Cuál es el dedicado? Son unos animales. Tienes que andarlos arreando ahí, tú eres la jefa. ¿Ahora qué voy a hacer? No hicieron nada. ¿Cómo lo reponemos? Ya sé. Yo mañana le prometo que me voy a aplicar el doble. ¿Quién sabe si va a haber mañana amparados? Lo siento, Panchita. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que yo justifique? Te dije, te dije que teníamos que mostrar los avances a los jefes. ¿Ahora cómo yo voy a justificar todo este gasto? Es mucho vitero. No, no, por favor, no me corra. Ahora, más que nunca, necesito la chamba. No, pues, va a ser fácil para ti. Ayúdame y yo te ayudaré. Pues, ¿usted irá cómo? Ya sabes, ¿cómo? Déjeme. A mí ninguna. Bórrame, patate. ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltala! 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 ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Que me toquen! ¿Qué quieres? ¡Lárgate! ¡Lárgate, Pacuardo! ¡Estás despedido, imbécil! ¡Lárguense! ¿Pero qué hiciste? Defenderte, no podía dejar que te hiciera nada. Gracias, pero todo esto nos va a traer muchas consecuencias. Pero a nosotros, ¿por qué? Si el que quiso abusar de ti fue él. Gracias, de todos modos, gracias. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.